La importancia del estudio que se pretende realizar radica en que va a haber un relevamiento integral de toda la cuenca del Talamuchita desde los sectores altos, medios y bajos que sirva para el relevamiento del agua subterránea el relevamiento del agua superficial y a la vez sea la base para un estudio integral del manejo de toda la cuenca El estudio se va a realizar en conjunto con todas las instituciones que componen la cuenca que va desde los municipios que integran la cuenca las instituciones a nivel provincial, instituciones a nivel municipal la Universidad de Villamaría y se va a convocar a otras instituciones que hagan el aporte necesario para poder llevar adelante todo el proyecto que puede ser la Universidad de La Plata y a medida de esta aprobación de este proyecto van a surgir otras posibilidades La idea es un proyecto técnico que sirva de base para que los tomadores de decisiones puedan tenerla en la mano y puedan ya sea plantear una legislación a nivel de cuencas o poder tomar medidas particulares, digamos, en determinados sectores de la cuenca Lo importante es poder llegar a tener un monitoreo en tiempo real de cómo es el comportamiento de la cuenca en los distintos sectores altos, medios y bajos de la cuenca Para la Universidad de Villamaría, como eje y como promotora un poco de este estudio es un gran desafío porque va a estar vinculado a la carrera de la licenciatura en Ambiente y Energía Renovable con los docentes de la licenciatura con los alumnos con alumnos, se tiene pensado realizar becas para los alumnos que participen en el proyecto y lo otro importante es la interacción que va a tener la Universidad con otras instituciones públicas y privadas y otras universidades